Muy bien, continuamos ahora y como ustedes saben, cada semana tenemos la columna con Carolina Sol Rodríguez que nos va a hablar, como siempre decimos, nuestro eje principal, jubilados y pensionados. Caro, muy buenos días. ¿Cómo estás, Eli? Muy bien. ¿Cómo va? Buen lunes para todos. Espero que estén bien. Ojalá que hayan arrancado la semana excelente y bueno, nosotros, como siempre decimos, bueno, vamos a hablar y estamos en un momento de cobros, ¿no? Seguimos con cobros. Sí, seguimos con los cobros. En general es todo el mes, ¿viste? La primera semanita del de cualquier mes no, pero después ya arranca. Bueno, terminamos la semana pasada con el calendario de pagos de jubilados de la mínima, que como siempre decimos, son más del 80% de los jubilados de nuestra ciudad y en general siempre es así. Ahora arranca la otra porción de jubilados que, por supuesto, lo esperan muchísimo también y no tenemos que descuidarlo porque no son jubilados millonarios, ¿no? Que siempre también decimos porque parece que a veces uno habla tanto de la mínima que parece que el resto... Y no, la realidad es que pasándose un poco de la mínima ya tengan en cuenta que ya no cobran en los primeros días y si así todos están, no tengo dudas, esperando el inicio de esta semana, ¿no? Porque aparte a veces es difícil cobrar casi a fin de mes y no cobrar los primeros días. Si bien uno hace como la ruedita, bueno, no es lo mismo, no es lo mismo. En general siempre hay como una cuestión de que sienten, aunque sea que se les hace un poco más largo. Así que bueno, hoy lunes comienza el calendario de pagos para los jubilados que superan la mínima, ¿sí? Y esto es decir que ya tienen un poquito más, así sean 500, 2.000, 3.000 pesos más que la mínima, que recordemos que es 234.000 pesos, no es 304 porque eso es con el bono, claro. ¿No? Entonces cualquiera que supere esos... ¿Cuánto es entonces? 234.500 pesos, hoy es la mínima sin bono, hoy es la mínima sin bono. Entonces quienes superen esos valores, bueno, obviamente van a comenzar a cobrar esta semana y terminan el último día de esta semana porque ya si no se junta con el otro mes, obviamente lo estarían cobrando dentro del mes. Entonces es un calendario más corto posible, ¿por qué? Porque son muchos menos, entonces no se junta tanta gente en el banco y demás, entonces toda la vida el calendario de la gente que cobra más de la mínima, como es mucho menos, cobran de a dos terminaciones de documento, por ejemplo 0 y 1 el mismo día y se puede hacer por eso, ¿no? Por una cuestión de que, bueno, no son tantos y entonces no tienen que estar esperando largas horas en los bancos para ir a cobrar. ¿Esto también aplica para la gente que tenga tal vez su jubilación mínima y una pensión? Correcto, todos los ingresos superiores a una mínima que vengan de una jubilación o pensión entran en este calendario, es decir, mucha gente que tiene aparte de su mínima también una pensión por viudez, porque suman los dos valores y suponete que los dos sean de la mínima, 2.34, bueno, son 468 mil pesos que esa persona tiene de ingresos. Entonces ANSES los considera que ya tienen que entrar en el calendario último. Perfecto. Bueno, con respecto a esto de los cobros, claro, hubo cambios porque hay que explicar, tal vez para el que no sepa, que en algunos lugares, sobre todo en las localidades, cobran por correo. ¿Qué pasó con eso? Claro, todos hablamos siempre mucho acá que la mayoría de la gente obviamente cobra en un banco. Claro, hay varios bancos, los jubilados pueden elegir en cuáles, pero bueno, sí se da, y es lógico, en muchas localidades, en este caso nosotros tenemos localidades rurales en nuestro partido, que no tienen siquiera una, en su pueblo, ni siquiera un cajero automático. Porque, por ejemplo, nosotros tenemos la suerte, no sé si la suerte, sino la gestión en su momento también, que se hizo para que haya un cajero del banco en Inesindad. Inesindad. Entonces mucha gente sigue bancarizándose porque igual puede ir al cajero de Inesindad y sacar el dinero. Pero, por ejemplo, una particularidad que tiene una de nuestras localidades muy importantes del partido de Salto, que es Arroyo Dulce, no tiene cajero automático. Y parece extraño porque Arroyo Dulce es más grande que el resto de las localidades. Bueno, la verdad es que se intentó hacer unas gestiones a lo que hay que seguir haciendo para que exista un cajero ahí. Obviamente a veces los bancos te dicen, no me conviene, porque esa, vamos a ser sinceros, lo que hablamos siempre acá y somos muy sinceros, los bancos hacen negocio. Entonces para ellos movilizar un camión de caudales, para estar llenando todo el tiempo ese cajero automático con dinero, hacen una ecuación económica tan de moda hoy en día que eso parece que fuera todo lo que importa, y entonces no ponen cajero automático. Claro. No conviene, listo, no va. No conviene, no va. No importa que sea un beneficio. Y lo puedo decir porque he intentado esa gestión durante mucho tiempo con muchos bancos, y bueno, cuesta ponerlos, tienen un costo, pero más que nada es el costo logístico de ir hasta ese lugar todo el tiempo para mantener el cajero con dinero. Entonces, bueno, no vamos a aflojar Arroyo, vamos a estar ahí siguiendo, intentando que tengan el cajero automático que hoy en día es fundamental, es muy importante. Por lo pronto, hoy no lo tienen. Bueno, como no lo tienen, hoy no lo tienen, ni hace muchos años que no lo tienen, muchos jubilados para cobrar y sacar efectivo deberían acercarse o a la localidad de Salto o a la localidad de Pergamino. Claro. Y pueden elegir cualquiera de los dos, pero la realidad es que sobre todo los jubilados que están acostumbrados a ir a retirar su dinero, y es su derecho ir a retirarlo, porque todos sabemos que pueden utilizar la tarjeta de débito, pero tampoco para todo, y están acostumbrados a tener su efectivo, bueno, se tienen que trasladar, si tuvieran o tienen un banco para el cobro, como lugar y boca de cobro, bueno, tienen que trasladarse a la ciudad de Salto o a la ciudad de Pergamino. Muchos lo hacen, porque tienen la posibilidad de hacerlo, pero hay muchos jubilados y jubiladas, adultos mayores, mencionados también, que no tienen la posibilidad de movilizarse. Exacto. Y un remis sale una fortuna para cualquiera de las dos ciudades, sumarle que tenés que esperar, hacer la fila, bueno, entonces, muchos ya te digo, pueden, sus hijos los pueden traer, vienen a hacer otras gestiones, aprovechan y sacan turno para el médico, bien. Pero la realidad es que tenemos una gran cantidad de vecinos en esta localidad, en Arroyo Dulce sobre todo, que cobran en el correo, por una cuestión lisa y llana de comodidad. Saben que van al cajero, cobran y ya está, y se olvidan de tener que estar movilizándose, viajando. Bueno, ¿qué es lo que pasó este mes? He tenido muchas consultas, Eli, porque así intempestivamente, supuestamente, cuando fueron a cobrar al correo, les dijeron que ANSES los había pasado a un banco. Bien, o sea, sin aviso previo. No. Como yo quiero hacer un paréntesis acá, supuestamente sin aviso previo. La realidad es que ANSES a veces avisa por correo electrónico. Claro, y a veces es difícil. Y a veces es difícil porque no es una costumbre para nuestros adultos mayores, algunos sí, por supuesto, pero muchos no están acostumbrados a estar abriendo el mail. Bien, entonces, por ahí, Noblesa Obliga, están avisados por ese medio, pero no se enteraron. La realidad es que no se enteraron. No tengo la certeza si a todos les ha llegado. Sí sé que ANSES en general es un organismo que informa. Claro. Pero, bueno, o mismo si uno consulta, pero ¿qué te vas a imaginar que te van a cambiar la boca de pago? Claro. Entonces, no están entrando para ver dónde cobran, porque ya saben dónde cobran. Si toda la vida cobraron ahí. Gente que hace 20 años está cobrando en el mismo lugar. Exacto. Bueno, se encontraron algunos de ellos, no todos, hay muchos que siguen por ahora cobrando en el correo, por lo que yo estuve hablando con vecinos de la localidad y vecinas, pero otros comienzaron a detectar que no podían cobrar masajes y que los habían pasado, en muchos casos, a un banco en pergamino y en otros a salto. ¿De qué depende eso? Bueno, también depende del domicilio que tengan declarado. Claro. Porque muchos tienen arroyo dulce, pero otros tienen pergamino porque atienden ahí, se atienden con sus médicos de PAM y, bueno, por una lección, están más cómodos, sus hijos trabajan para el lado de pergamino y los pueden llevar. Exacto. Diferentes cuestiones por las cuales uno elige un banco, ¿no? Y una localidad para cobrar. Sí, sí. Que siempre digo, es un derecho de los vecinos. Bueno, fuente pestivo. Y todos sabemos acá la incertidumbre que produce, ¿no? Para un adulto mayor encontrar algo así y empiezan los miedos. Yo he tenido los mensajes de gente que, la verdad, estaba muy, muy preocupada, muy, ¿no?, y nerviosa porque veía que sus vecinos dejaban de cobrar y me decían, y yo ahora no voy a cobrar, yo estoy esperando la plata ahora justo, y ¿cómo hago? No organicé para poder viajar. Bueno, esta es una realidad que viene sucediendo, ¿sí? Muchos siguen cobrando, pero, ¿qué es lo que sucede? Nosotros estuvimos averiguando cuál es la situación. Efectivamente, ANSES lo está pasando porque, bueno, el correo aduce que tiene cada vez menos capacidad para realizar y afrontar estos pagos. Bueno, la realidad del correo argentino también es algo que se ha venido modificando a lo largo de estos meses de gobierno. Es decir, no sé, nosotros, por ejemplo, en Inés Indar, teníamos una boca de correo que ya no está más. Claro. En Arroyo, por el momento, sigue estando. Pero se han cerrado en diferentes localidades rurales a lo largo del país. Ha sido noticia a nivel nacional hace unos meses atrás que hay dependencias del correo que directamente el gobierno nacional las ha cerrado. Claro, se da por esta cuestión de achicar el Estado, ¿no? Tal cual. Y ahora se nota el impacto, obviamente. Y uno de los meses empieza a ver ciertas consecuencias que hasta ese momento por ahí uno no veía. Bueno, en Inés Indar se cerró, para los jubilados tenemos el cajero, está medianamente subsanado. Sí, sí, sí. Exacto. Ahora, es una alerta para localidades como Arroyo Dulce. Que no tienen cajero. Porque hoy no tenemos cajero, por suerte, y esperemos que sigamos así y que se contemplen todas estas cuestiones. Todavía tenemos, obviamente, el correo de Arroyo Dulce completamente vigente. Pero ya comenzaron a sacarle uno de sus clientes con más movimiento, que son los jubilados, ¿no? Digo, uno de los movimientos más grandes que tiene el correo de Arroyo, obviamente, es el cobro de los jubilados. Sí, sí. Entonces, bueno, alerta con esta situación. La realidad es que los están pasando. ¿Qué podemos hacer al respecto? Bien, volver al correo no los van a dejar. Quiero llevar esa información, porque ya es una decisión tomada. Ir descomprimiendo, como mínimo, por este momento, esta es como la primera etapa, esto ya es más subjetivo, pero hoy sí ir descomprimiendo y que no sean tantos los jubilados, que cobren por el correo y que cobren bancarizados. Por otro lado, sí lo que pueden hacer es, si los pasaron a un banco, sea el de Pergamino o sea el de Salto, sepan siempre que tienen la posibilidad de, después que eso se hizo introspectivamente, elegir otro banco. Ok. Eso es importante, es decir, si por algún motivo el banco que eligió arbitrariamente el organismo de ANSES no es de conveniencia para ustedes, por los motivos que sean, de que les cuesta llegar, de que tienen otra cuenta con otra persona, de que tienen un hijo que coopera con otro banco y quieren pasarse a ese banco por seguridad, lo que sea... Lo pueden hacer. Pueden ir a ANSES y solicitar el cambio de banco al que ustedes deseen. Entonces, por ejemplo, si ahora en septiembre los vecinos que se encontraron con que no cobran más en el correo de Arroyo Dulce, pues bien, pueden acercarse a ANSES y hacer el cambio de banco. ¿Qué va a suceder? Bueno, los cambios de banco siempre tardaron dos meses. Ok. Eso quiere decir que este mes, si se encuentran en un banco, sí o sí vayan a ese banco a cobrar el que les haya dado ANSES. Claro. ¿Por qué? Porque la plata va a estar ahí y no hay forma, aunque ustedes pidan el cambio, que se haga el mismo mes que están cobrando. Bien. Es decir, que si septiembre están cobrando en un banco, porque lo sacaron del correo, tienen que cobrar septiembre en ese banco. Ok. Y si hacen el cambio en septiembre, octubre también en el banco que les pusieron. Bien. Porque el cambio tarda dos meses. Recién en noviembre, las personas que hagan una opción de cambio de banco, en el mes este, que estamos en curso, nos quedan poquitos días. Sí. Recién en noviembre van a poder cobrar el banco que elijan. En ningún caso, por hacer un cambio de banco, queda algún mes sin cobrar. Esta es una consulta que muchas veces me hacen, ¿no? Claro. A ver si después me pagan todo junto y yo pierdo un mes porque hice un cambio. No, no. Todos los meses ustedes van a cobrar su jubilación o su pensión como corresponda. La única diferencia es que este mes en curso lo van a cobrar donde ANSES los haya determinado, donde se los haya puesto, el mes que viene en octubre. Lo mismo y recién en noviembre van a tener el dinero en el banco que hayan cambiado, ¿sí? Así que bueno, esto es una situación problemática si se quiere, porque ya te digo, así me lo han planteado muchos vecinos. Por ahí para uno siente que no es tan grave, lo importante es que van a cobrar. Pero para la gente que hace años está acostumbrada, obviamente es un cambio importante, ¿no? Y incómodo porque no todos tienen una persona que pueda ayudarlos a manejar la tarjeta de débito. Además ahora se van a tener que acostumbrar sí o sí a que todos los meses van a tenerles guste o no, tengan ganas o no, tengan en qué moverse o no. Tengan la salud y el estado de salud. Y el ánimo van a tener que moverse a la ciudad que les hayan asignado y al banco que les hayan asignado. Obviamente, siempre tenemos estas posibilidades de poner un apoderado, Eli. Que en estos casos hoy más lo tenemos que decir, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente vos necesitás tener esa posibilidad. Yo siempre hablaba con los adultos mayores y me decían, no quiero salir en invierno a esos días de frío, que es lluvia, que no me quiero enfermar porque si me enfermo a mí me cuesta mucho más recuperar después esa salud. ¿Cómo te pasa vos? Me cargaban, ¿no? Pero también no nos podemos olvidar que hay una porción de adultos mayores que no tienen esa posibilidad de poner un apoderado. Exacto. Muchas veces, no solo porque no tengan hijos, a veces los tienen viviendo en otros lugares. Y además tiene que ser una persona de mucha confianza. Exactamente. Entonces es difícil y cargar a una persona, que no es lo mismo decir, pongo a mi vecina joven que está, porque puede pasar, más en las localidades como las nuestras, chiquitas, rurales, que nos conocemos todos, como pasa en Arroyo. Ahora, ¿qué pasa? Una cosa es poner un apoderado a un vecino que tiene que hacer cinco cuadras para ir a cobrarme el correo y que yo no salga. Y otra cosa es pedirle al vecino que gaste para viajar a Salto si no lo hace o a Pergamino. Entonces ya es un trastorno, es un trastorno. Esa es la pura realidad de lo que se vive, porque es lo que nosotros vemos con lo que nos encontramos cuando sigo yendo a Arroyo a charlar a ver cómo está la situación. O cuando los vecinos me llaman por teléfono, me mandan un audio, que todos tienen mi teléfono. Bueno, esa es la situación. Entonces, bueno, esta es la realidad que está sucediendo. Importante contárselo a todos los que están del otro lado de la pantalla. Muchos viven acá en Salto. Pero bueno, no es más que un tema importante para nuestros jubilados y jubiladas, en este caso, de las localidades, sobre todo de Arroyo Dulce, porque es la que tiene el correo. Hay otras localidades y tenía Inés Indar, ahora ya no tiene. Entonces ya viene pasando hace un tiempo que muchos ya cambiaron a los bancos. Se empieza a notar el recorte. Se empieza a notar las consecuencias, exactamente, las consecuencias en nuestros pueblos así alejados. Porque yo siempre digo, y eso pasó, ni hablar nosotros, imaginate que son localidades de Arroyo Dulce que más bien que mal, por supuesto no estamos de acuerdo, pero está a cuánto, 30, 40 kilómetros de otra ciudad que tiene una posibilidad. Pero vos imaginate en el medio del norte o del sur. Claro, exactamente. Que las localidades no tienen una distancia a estas ciudades cabeceras de 30 kilómetros. Tienen, en un lugar bastante por ahí inhóspito, mucho en el sur, yo he escuchado quejas de lugares donde han cerrado correos ahí y la realidad es que tienen que después hacer que 300 kilómetros hasta un lugar donde haya un banco, en algunos lugares más, en el norte, en el monte, tienen que venir y bueno, es muy difícil, ¿no? Entonces esa es la realidad y es una complicación más para nuestros adultos maravillosos, que les dejamos a nuestros viejos. Una complicación más. En vez de hacerle las cosas más fáciles, sí, 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 o sea, seguimos, ¿no? En vez de hacerle las cosas más fáciles, bueno, no, retrocedemos y les complicamos un poquito más la existencia. Por supuesto, acá van a empezar otra vez las organizaciones, sobre todo jubilados, a hacer reclamos sobre estas situaciones y que ese derecho que tenga y ese convenio que tenga ANSES con el correo no se termine diluyendo. Entonces estas son señales de alarma que lo que tienen que hacer es no resignar, sino, por supuesto, por las vías legales y peticionando como corresponde, explicar esta situación por si alguien no se dio cuenta que podía suceder e intentar que esto cambie, ¿no? Y que vuelva a tener el derecho ese jubilado que vive en una localidad y que tiene que trasladarse mucho a tener esa posibilidad de cobrar en una boca de pago como el correo argentino, que te puedo decir que yo, por lo menos por lo que veía cuando iba a las localidades, el 80% de nuestros jubilados y jubiladas de arroyo y pensionados cobraban en el correo. ¿Por qué el correo dice que no puede contener ya...? Diferentes motivos. Por un lado, algunos aducen que es mucho el dinero que necesitan, dinero que les dan SES, obviamente. ¿Pero es dinero que les dan SES? Pero ponen como un límite diario. Ellos tienen como un límite diario para trabajar, ¿no? Ocupo. Y entonces, a medida que supuestamente va cobrando una millonada de dinero a los jubilados, como vemos, vamos a ponerle ironía, bueno, parece que durante el día tienen mucho dinero ahí y también yo creo que tiene que ver con una cuestión de seguridad, ¿no? A Dulce, bueno, está viniendo mucho dinero a esta localidad y eso puede ser un riesgo. Bueno, ahí es donde empezamos, ¿no? Con la balanza. Claro. ¿Qué hacer? No es necesario, no es todo blanco o negro, no es necesario cortar. Por supuesto que tiene que ser un lugar que tiene que estar con la seguridad que corresponda, porque si son muchos los jubilados y jubiladas que cobran ahí, pues el movimiento económico es grande para una ciudad tranquila. Claro, claro. Que probablemente por el nivel de tranquilidad, bueno, tengamos que adecuar el protocolo de seguridad esos días de cobro de nuestros jubilados y jubiladas. Pero bueno, esa para mí es la alternativa y no dejar de prestar el servicio, ¿no? Y otro de los motivos que es esta cuestión del ajuste o el achique de este organismo, como es el correo argentino, que hace que, bueno, cada vez haya menos capacidad y que vayan pasando y desmembrando el organismo y pasando a bancarizar a todo el usuario del correo argentino que utiliza por lo menos el cobro, ¿no? Claro. Así que esos son los motivos, esos son los motivos que se plantean. Algunos plantean el motivo de la seguridad y del dinero y otros, bueno, que en realidad se está achicando que es la realidad. Es la realidad, claro, claro. Sí, bueno, estamos viendo ahora, si bien acá se tarda un poquito más en ver esos resultados, porque claro, estamos en provincia, pero bueno, a la larga o a la corta se van viendo, ¿no es cierto? Yo creo que hay que tomar una decisión, o está bien, a ver, si vos me preguntás a mí, con todo lo que acabo de explicar, a veces siento que la bancarización, ¿no? Que los jubilados estén cobrando a través de un banco, es como más seguro, ¿sí? Claro. Porque, bueno, a veces se dice que en la confianza, en los correos, es más difícil detectar quién fue a cobrar, porque, viste, el correo te puede decir, sí, viniste vos a cobrar y en realidad se ha detectado, no pasó acá en Salto, en ningún correo de Salto, ni en Arroyo, en ningún lado, pero en otras provincias, en otras ciudades, había ahí como una connivencia entre las personas del correo que los adultos mayores a veces no cobraban, o cobraban menos, o le daban menos, y otra, bueno. Todo eso se supone que en una entidad bancaria está garantizado que no suceda. Entonces, por garantizar el cobro, muchas veces se tiende a la bancarización, ¿no? Se intenta que eso se considera que es jurídicamente más seguro. Sí, sí, sí. También hay que mostrarle otra cara de la realidad. Tengo un montón de jubiladas y jubiladas que le daban su tarjeta de débito por no saber manejarla a un conocido con la clave, y iban y le decían, no, no me tiró el recibo de sueldo al cajero, claro, esto cobraste. Sí, siempre ahí. Venían a 6 y se daban cuenta después de meses que en realidad su jubilación era otra cuando se sentaban a hablar con nosotros. Claro, claro. Sí, sí, sí. Se sentaban a hablar con nosotros y ahí detectaban que no estaban cobrando lo que el papelito que me traían escrito a mano le había dado a la persona que de favor le había ido a cobrar porque ya o él no podían salir. Claro. Entonces, nada es seguro más que... Nada, nada es 100% garantía de que no se pase. No, por eso la importancia de estos lugares de información, ¿no? Porque nuestros adultos mayores pueden venir con costumbres anteriores, pero no son tontos, ningún adulto mayor es tonto, llegaron a donde llegaron porque se forzaron, y todos son personas que pueden entender. La importancia es poder explicarles y ponerles la alerta. Y como decimos siempre, cualquier duda, por eso siempre recalcamos tanto cuánto tienen que cobrar, ¿viste? Que yo hago todo ese... Explico. La mínima es tanto, pero nunca menos de esto, por el descuento de PAMI o no sé qué. Y si tienen dudas, siempre acérquense a la oficina de ANSES. Totalmente. Siempre. No se trata de desconfiar de nadie, se trata de su derecho de saber si están cobrando bien, si les descuentan algo que no corresponde, si le hicieron un descuento y no se acuerdan por qué, que alguien se los explique las veces que sea necesario. Exacto. Ustedes tienen ese derecho porque cobran una jubilación, que bastante mala es muchas veces, que lo venimos diciendo siempre, como para que encima tengan dudas de si están cobrando lo que corresponde o no. Exacto. Entonces no tengas dudas, por supuesto acá también desde el bloque abierto, los canales siempre, ni hablar mi celular, mis redes, pero también el canal tiene a disposición y han llamado muchos vecinos para hacernos consultas, no tengan dudas de eso, pero siempre el organismo. Van ahí y ahí no les van a mentir, no les van a mentir. Están los chicos, las chicas, todos trabajando ahí en la oficina y les van a dar la respuesta que corresponde acá en nuestra ciudad. El bono sigue siendo el mismo. El bono sigue siendo el mismo, no tenemos todavía información del mes que viene, de octubre, ya probablemente, obviamente para el lunes que viene, sí vamos a tener cuál es el aumento, cuál es el valor de la jubilación, pero bueno, esa es un poco la situación puntual de una localidad nuestra, pero no quería dejar de hablar de mis queridos vecinos y adultos mayores de Arroyo, a los que les tengo un afecto muy importante y no por no estar en la ciudad cabecera no los vamos a atender y a darles información, todo lo contrario. Caro, ¿qué pasa con los medicamentos? Bueno, lo mismo, noticia tras noticia, inquietudes diarias que tenemos y recibimos de nuestros adultos mayores, porque comenzó a ponerse en vigencia, se nota más ahora, esa resolución que sacó PAMI en agosto, precisamente el 22 de agosto, donde cambiaban ciertos requisitos para la cobertura del 100% de los medicamentos y restringían algunos medicamentos de los que nosotros ya hemos hablado acá, ¿no? Pues bien, la gente comenzó a tener que ir a renovar sus medicamentos y ahora son estos días donde las consultas son mayores porque se encuentran con que hay medicamentos que les cubrían al 100% hasta la última vez que los compraron y ahora no. La verdad que las consultas son cada vez mayores, con lo cual esos medicamentos que han sacado o los requisitos que han cambiado le influyen mucho a los jubilados y jubiladas. Sí, claro, obvio. No, bueno, uno de los requisitos para poner en claro es si cobras más de una mínima y media no tenés posibilidad de tener cobertura al 100% de más de 5 medicamentos que ya están establecidos. Esto quiere decir ¿hay 5 medicamentos de enfermedades crónicas? Sí. No 5, quiero decir, ¿hasta 5 una persona toma medicamentos por enfermedades crónicas? Diabetes, hipertensión, artrosis, ciertos medicamentos clásicos de enfermedades de la vejez, si se quiere, ¿no? Bueno, esos están cubiertos. 5 les tienen que dar mientras estén dentro de los de enfermedades crónicas. Eso no cambió, quédense tranquilos. ¿Qué pasa? Muchos tomaban otros que pedían un trámite de excepción para que también sean al 100% porque eran necesarios, demostrado médicamente, que no eran preventivos, eran necesarios para su salud. Y entonces aquellos jubilados que tenían inclusive hasta dos mínimas, es decir, una pensión y una jubilación tal vez, si hacían el trámite y se demostraba que no tenían otros ingresos, pues les daban los medicamentos gratis, aparte de esos 5. Claro. Hay mucha gente que toma más de 5 adultos mayores, no muchísimos, uno parece, desde este lado, cuando es joven, que eso es un montón. Que 5 es mucho, la verdad. No sé que no, para un adulto mayor no. Entonces, ¿qué pasa? Se encontraron con que esos medicamentos por fuera de los 5 de enfermedades crónicas, ya no les cubrían este mes al 100%. Y en general no son medicamentos baratos. Entonces, ¿qué pasa? Muchos me insultaron, yo cobro un poquito más de la mínima o tengo la mínima, como hablamos siempre, pensión y jubilación. No, porque este tope que pusieron de una jubilación y media es incluyendo todos los ingresos. Claro. Entonces, en la jubilada o el jubilado que tiene una pensión y una jubilación, es decir, 460.000 pesos, no tiene más al 100% del medicamento. Pero por eso un medicamento de 100.000 pesos, 150.000 pesos. A una jubilación de ese valor, obviamente que siguen sin llegar, pagando la luga, el galo, que hablamos siempre acá, ¿no? Otra cosa es que nosotros no nos tenemos que olvidar que la jubilación mínima es 234, no 300, porque el bono no se cuenta. Claro. ¿Eso qué quiere decir? Que una persona... Y la ley se vetó. Y sí, la ley se vetó, o sea que sigue siendo 234. Sigue siendo eso. 234 más la mitad de 234, que son 115.000 pesos para hacerlo redondo, cualquier persona que gane un poquito más que 350.000 pesos, ya esos medicamentos no los va a tener gratis. Claro. Y es un monto, volvemos a lo mismo, 350.000 pesos. Sí. No estamos hablando de personas que cobran un millón de pesos. Claro. Y se les saca medicamentos que vienen tomando para su salud, en la cobertura del 100%, se les da una cobertura menor, muy menor. Eso iba a preguntar. No es que no tienen cobertura, pero lo que me vienen diciendo los vecinos es que no le garantizan ni siquiera una cobertura del 80% o del 70%, sino del 40%. Del 40%. Había escuchado yo algo así. Del 40%. Y cuando tienen que comprar ese 60% restante implica 80.000 pesos de un medicamento. Claro, es una locura. Más todos los otros que ya tenían con copago porque no les entraba, porque a veces les entran algunos y otros no. Entonces, tienen que disponer por ahí de 100.000 pesos. Sí. Entonces, ya cobran 250. Menos en manos, si se quiere, que el que tiene el bono. No, es una locura. Entonces, hay mucha, mucha angustia, mucho nerviosismo por esa situación que otra vez, y volvemos, es otra carga más para los jubilados, ¿no? Nosotros hacemos mucho hincapié en lo de la ley, pero hay muchas formas de restringir el poder adquisitivo y la tranquilidad de nuestros adultos mayores. Esto es una. La política de salud es una. Esto que hablamos de que tengan que movilizarse y tomarse un remis y arriesgarse y enfermarse y tener que tomar más medicamentos. Todo va en detrimento de nuestros adultos mayores, Eli. Todo, todo, todo. Entonces, bueno, son esas cosas que hay que poner en alerta, estar muy cerca de nuestros adultos mayores dentro del lugar que nos cabe a cada uno, poder defenderlos. La semana pasada, el viernes pasado, fue el día del jubilado y la jubilada, así que quiero aprovechar, obviamente, para saludarlos. A muchos los he saludado y me hemos hablado por teléfono con muchísimos vecinos de Salto a los que tengo y les dediqué un minuto y también en mis redes, pero no quiero dejar de volver a decir lo mismo que les decía, ¿no? Bueno, feliz día, aunque no estén pasando un buen momento y las noticias que en general tengamos que dar no sean tan alentadoras y sepan que, bueno, hay muchos jóvenes como Eli, como yo, que estamos acá y dentro de lo que podemos tratamos de poner un granito de arena para concientizar no solo a ustedes que están conscientes porque lo viven, sino al resto de la población que a veces estamos inmersos en nuestros problemas y vemos poco a nuestros adultos mayores, ¿no? Porque todos tenemos problemas. Todos adormecidos, diría yo. Sí. Entonces creo que también buscamos generar esa conciencia, esa empatía para lo más importante que tenemos que son nuestros adultos mayores, nuestros viejos, como les decimos cariñosamente, que nos enseñaron todo lo que somos. Yo digo que nuestros adultos mayores de nuestra familia nos dieron todo lo que tenemos, ¿no? Si ellos no seríamos solos. No seríamos nada, nada. Y nos enseñaron el valor del trabajo, el respeto, ¿no? Porque se habla mucho de esto de cuestionar las moratorias que no me voy a cansar de decirlo acá y lo estamos cuestionando a quienes nos enseñaron todo y a los que nos enseñaron creo esos valores que nos van a sacar adelante en un futuro y que muchos de nosotros vamos a poder transmitirle a nuestros hijos gracias a esas enseñanzas. Entonces, también intentamos de acá acompañarlos. Reitero, el viernes fue el día de ustedes, sepan que hay muchos que hemos aprendido, ¿no? Yo me siento una privilegiada porque he aprendido, agradezco mi paso por ANSES porque me ha hecho mejor persona, siempre lo digo, porque siempre respeté a mis adultos mayores, pero verlos a ellos todos los días me ha demostrado una realidad que dije, no, hay que acompañarlos, ¿viste? Uno siempre está en la gente más vulnerable, en los niños. Sí, sí, sí. Y bueno, hemos aprendido, yo he aprendido, me han marcado fuego. La cercanía con ellos, bueno, me ha generado un compromiso para siempre, como digo, con ellos es así, por eso sigo haciendo este bloque, lo dejé un tiempo por respeto y pensé que, bueno, no quería cubrir un lugar porque yo ya no soy más jefa ANSES, pero dije, no, desde el lugar que sea, como ciudadana de a pie, si puedo aportar un granito de arena, lo voy a hacer y siempre voy a estar agradecida a Canal 6 y a vos, Eli, porque la verdad es que hacemos un trabajo que, como vos sabés y lo hablamos siempre fuera de cámara, la gente lo agradece, ¿no? Sí, además me han pedido, así que eso tengo que reconocer que en la calle, te pido por favor que vuelva Carolina, que no entendemos nada porque justo fue en el momento de todo este cambio, entonces había más incertidumbre todavía. Mucha información y mucha incertidumbre. Claro, entonces, bueno, realmente yo creo que es un bloque de verdad, sinceramente necesario así que, bueno, vamos a continuar todo lo que se pueda y toda la información fidedigna que haya y que baje desde Nación y que baje desde el organismo se va a dar desde aquí. Por supuesto. El respeto de eso siempre creo que lo hemos tenido, ¿no? Yo siempre trato de explicar todo cuando tengo que dar mi parecer aclaro específicamente que es mi parecer y cuando damos información es información y siempre tenemos una parte de información en nuestros bloques porque es lo que venimos a dar, ¿no? pero la generación de conciencia es importante porque esto se replica después, ¿no? No solo para los adultos mayores sino para los que no son adultos mayores y nos miran todos los días pueden hablarle a sus adultos mayores cercanos y decirle, bueno, no, pero en el bloque de Canal 6 se dijo tal cosa, acercate a 10. Lo que yo he aprendido en todo este tiempo obviamente como siempre hablábamos de acá, ¿no? Tenemos gente, familiares, conocidos que están pronto a jubilarse o que ya se van a jubilar o se jubilan este año o les faltan 2 o 3 años. Lo que hemos aprendido y lo que he podido explicar a la gente cercana, querida y familia que está en esa situación algunas dudas que se les aparecen, ¿no? Porque claro, están en un momento donde están por jubilarse lo que he podido explicar porque lo he aprendido desde este bloque lo agradezco muchísimo así que bueno, vamos a continuar con este bloque porque me parece fundamental. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Porque es así y como decís vos, lo mismo que te pasa a vos y que me pasa a mí porque me ayorno todos los días para tener información porque alguna vez empecé como vos también sin saber. Claro, claro. Eso se replica del otro lado y creo que ese es el mensaje que nosotros venimos a dar acá y la importancia de este bloque. Y algo dijiste interesante que es esta conciencia, esta conciencia social que hay que tener sobre este grupo. En este caso estamos hablando de jubilados y pensionados que siempre nos mantenemos en este eje pero bueno, hay que tener esa conciencia también en todos los ámbitos así que es fundamental. Caro, por lo pronto la gente va a cobrar entonces, va a continuar con su calendario de pago lo que le toca ya finalizando el mes. El bono sigue siendo el mismo sino que no hubo cambios y bueno, lamentablemente tenemos que decirle que con los medicamentos se van a encontrar que algunos nos van a tener que pagar y lamentablemente en un alto porcentaje. Sí, exactamente. Bueno, y el cambio que tienen de cobro en la localidad de Arroyo Dulce no se olviden, no se asusten, van a tener que adaptarse a esta nueva norma. No se asusten, exactamente, el cobro lo van a tener, no se asusten. En cualquier cosa se acercan a la oficina sé que les cuesta porque todavía no están yendo a las localidades esperemos que pronto puedan ir por el momento porque vos vivas ¿no es cierto? Cuando estabas con la jefa de ANSES te trasladabas a las localidades. Sí, 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 y debo admitir que la gestión anterior a mí también se acercaba a ANSES, ¿no? Bueno, también es entendible porque hace poco que nombraron un jefe titular entonces es probable que en los siguientes meses ANSES de Salto vaya a las localidades, esperemos que sea así porque otra cosa que me dicen es no me puedo acercar hasta allá a hacer las consultas me decían los vecinos de Arroyo Dulce ¿dónde llamo? y no me pueden atender porque las oficinas de ANSES no tienen telefonista ninguna entonces es difícil porque en el horario que están trabajando están con el público y atender el teléfono a veces es complejo por eso siempre les digo el número oficial de ANSES es el 130 ese es el número general pueden hacer consultas ahí y encima tiene horario extendido desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche entonces pueden hacer consultas por ahí tengan un poquito de paciencia porque es un número para todo el país pero ese es el número de atención telefónica las oficinas no cuentan con telefonistas no lo contaban en mi época ni en la anterior en las gestiones anteriores no hay hay un teléfono pero la realidad es que más para que nosotros podamos llamar y contactarnos o nosotros digo yo ahora la gente de ANSES puede llamar pero no hay una atención telefónica no por mala voluntad sino porque verdaderamente porque lo viví ahí es imposible las chicas ustedes las ven cuando están ahí todas las horas están atendiendo al público y es muy difícil prestarle atención al teléfono y dejar a una persona colgada que está ahí entonces la modalidad de ANSES por teléfono es el 130 así que quien no se puede trasladar a la oficina llame ese número que es un número seguro también que quien te atiende es gente de ANSES perfecto 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 bueno esto es muy pero muy importante no paramos de dar información vamos porque si no si seguimos vamos a estar hasta largo caro muchísimas gracias no por favor nos vemos la semana que viene con más información nosotros nos vamos a un pequeño corte o videito y volvemos enseguida y volvemos enseguida y volvemos enseguida